pues bueno amigos aquí está montado ya el nuevo miren se lo muestro ahí tengo un pedacito de no se alcanza a ver déjenme ver aquí no se le puede activar la luz ya me descargó el teléfono pero ahí está el nuevo miren a ver si se puede observar el abanico nuevo ya está como les digo lo mismo como lo quitamos lo vamos a poner los cuatro tornillos conectar el el capacitador igual el blanco con el negro va arriba el negro abajo o café blanco ya blanco y anaranjado y el amarillo y el negro juntos igual como les digo un una foto un pequeño vídeo de cómo van las cosas y pues miren ahí está ya no más ahorita voy a poner las tapaderas y lo prendo y aprendió el de la plama y ahorita va a girar el abanico no se está bien verdad bueno de tejir el abanico y va a entrar aires y tocan bien quito ahí está prendido miren aquí se ve el bapocito ya está saliendo perfecto miren ya está el aire ya el abanico empezó a trabajar y pues bueno ahora si trabaja ya todo bien bueno pues ahí les dejo el vídeo amigos miren ahí está trabajando todo bien perfecto primera vez que hago esto me salió bien el trabajito así es de que disfruten el vídeo ahí les dejo todo el vídeo cómo quitarlo todo ese rollo disfrútenlo espero les guste regalenme un like suscribanse que voy a estar subiendo muchos más vídeos hoy ahí van otros vídeos de esto mismo con problemas de calentón así es de que cuídense qué tal amigos saludos aquí tengo este aire comercial aire acondicionado comercial lo que voy a hacer el día de hoy es cambiarle el blower motor que se dañó bueno es el abanico el que da vuelta no el motor sino el que da vuelta pero igual ahorita vamos a hacer todo ese procedimiento también si van a cambiar el motor o algo ahorita aquí lo vamos a ver aquí pues yo ya abrí la puerta verdad son 5 16 dos tornillitos lleva esta esta compuerta ok aquí lo que iba a hacer inicialmente es desconectarla desde acá desconectarlo desde acá de los estos rey que es posible eso como le quieran llamar la cosa es de que tenemos que desconectar el cableado que va al motor que llevar al motor que vienen siendo viene siendo el blanco y el negro los que van al motor verdad ya este pues es el capacitor este lo cambió ayer también tengo un vídeo de este ok ahora lo voy a subir nada más que no he tenido tiempo aquí pues lo bueno es de que está conectado desde acá el el blower el motor lo que es el motor verdad entonces aquí estuvo bien si no si no tienen esta conexión aquí estos entonces hay que desconectar hay que seguir la línea la línea está que pasa por acá adentro viene viene de sale ahí viene por acá y va conectado el amarillo aquí y él y el anaranjado vaca entonces hay que desconectarlo si es que no tienes aquello ahí pero como yo tengo está aquí están conectados entonces aquí lo único que voy a hacer es remover este amarillito para donde es para acá atrás este amarillito y va a salir miren ahí está nada más eso sí tómenle una foto cual lleva a cual que no los vayan a poner equivocados al momento de que de que la vayan a poner para atrás que entonces voy a quitar el otro y eso ya quedaría entonces aquí vamos a remover estos tornillos son cuatro tornillos uno aquí y el otro hasta el fondo mire uno 2 y hasta el otro mire 3 y 4 o sea dos aquí dos de aquel lado y sacamos el el blower para acá este es el blogger o sea a veces el housing y el abanico está en la parte de adentro es el que vamos a cambiar porque se rompió y aquí son 10 milímetros los tornillos entonces déjenme empiezo a trabajar y ahorita ahorita vamos a ver a ver qué más qué más tenemos que hacerles posiblemente tengo que remover el capacitador para no para no lastimarlo pero eso es muy fácilmente miren aquí lo desconectan de igual manera tomen la foto el blanco va el blanco y el blanco con con café va arriba y el café va abajo se me hace que de una vez o lo puedo quitar aquí no saben que ya le había aflojado un tornillo aquí pero se me hace lo voy a poner para atrás o lo quito por completo pero bueno ahorita vamos a ver quito los dos tornillos de aquí quito los dos de allá quito el capacitador cada una más va a agarrar aquí pues ya sale ya no más quita el tornillo de abajo y aquí ya sale miren aquí lo saco ok entonces déjenme hago esto bien amigos ya removí los cuatro tornillos miren esta es otra cosa este es otro ese ya lo removí los cuatro aquí los tengo miren cuatro tornillitos esa rondana pues acá andaba también ok este es el capacitador capacitador acá lo tengo también se le quite por aquí para que no no se vaya a dañar y está bien frío ahorita estamos y miren una vez que quitamos los tornillos ahí salen nada más que estén nada más que estén déjenme ver si va a salir todo completo por aquí porque aquí está la esta respiradera pero bueno ya salieron ya vieron ya vieron desconecté todo tomé foto cómo va conectado todo para así ponerlo para atrás quité los cuatro tornillos y ahí viene ok entonces déjenlo saco bien aquí en este caso pues a lo mejor ustedes no tienen el impide el esto que está muy pegadito da la respiradera de la lavadora de las secadoras pero aquí yo lo voy a sacar hacia arriba si este no es el caso que ustedes tengan esto entonces pues solamente sale hacia afuera verdad bien fácilmente pero bueno ahí viene miren ok bueno pues miren me tocó sacar los tornillos aquí de la tapa y aquí pues da un poquito de se mueve y me tocó quitar la de los filtros acá y quitar esta para que me diera un poquito más de espacio pero ya quedó esto que lo vamos a dejar por lo pronto no pasa nada lo dejamos así no está haciendo mucho aire y miren y fíjense en las partes del blower acá andan se cayó otra ahí abajo ahorita voy a sacarla ok lo que pasa es que se quebró miren toda esta basura esta llave todavía no la ocupe ok miren estas partes son las que andan ahí abajo miren este puente se dañó entonces hay que es el que voy a voy a reemplazar se despegó del disco este entonces ya no ya no funciona ya hace mucho ruido el el oigan como raspa entonces ya no sirve por eso es que lo estamos cambiando ok dejen saco toda esa basura de ahí yo te les muestro como cambiar el blower bien ya saqué todos los pedazos con las pinzas largas como estas miren oh no acá hay otro pedazo acá hay otro pedazo déjenlo alcanzo miren ahí está déjenlo agarro bien porque lo traigo de la cura puntita acá tengo otras pinzas más o menos iguales ahora sí ya lo trapeé bien miren miren acá los trapeé con estas otras y acá están las otras miren ahí lo traigo miren miren estas son más o menos parecidas vamos a ver si ya no hay más oh no ese no es ok creo que ya fueron todos bien ahora sí funcionan para allá afuera no se nos vayan a caer otra vez ok aquí están todos los que saqué miren son dos cuatro seis pedazos entonces aquí serían serían dos aquí y cuatro de este lado a la vuelta aquí quien se les pasa cuatro pedazos fueron seis los que saqué ok aquí para sacar el el blower donde está la donde va donde esta maldita hay que remover este tornillo este y este de este lado aquí si es ese a ver si si no hay que remover déjenme ver es uno va a ser si no es este va a ser este este y este ahorita les digo ver a ver cuál es removí pero lo más seguro es que si van van a ser mínimo dos déjenme ver bien aquí les muestro poquito saqué este y miren se levanta esta lámina saqué este se levantó la lámina ahora déjenme remuevo estos dos de acá aquí con el taladro pues es fácil miren ahí está ahí está uno más ¿dónde vas? este ahí está este nomás hay que recordarnos que lleva la esto es como una tierra más o menos ok ahora sí aquí pues ya ya saldría ya tiene espacio pero hay que aflojar hay que aflojarlo esta tuerquita de aquí miren esta 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 tuerquita hay que aflojarla esta de aquí para que el motor este salga hacia allá este pico es el del motor que salga hacia allá listo miren aquí con las con las pinzas estas o si tienen unas pericas miren ya se aflojó aquí pues nomás es poquito para que le libere la presión de aquí ahora sí le vamos a dar vuelta o si tenemos una madera o algo le podemos pegar aquí no directamente con el martillo pero le podemos pegar aquí con la madera unos golpes secos para que salga esto hacia este lado ahorita lo voy a intentar pero antes hay que sacar estos tornillos también miren se me ha olvidado uno dos y tres creo que son diez milímetros si son diez milímetros o tres octavos por aquí tenía el tres octavos conmigo déjenme lo alcanzo miren para que vean que no les cuento tres octavos o el diez milímetros vamos a sacarlos ahí está uno suéltalo dos y tres hay cayó hasta abajo no tendría que haber caído así pero bueno ya cayó son tres tornillos ahí los dejamos ahora sí vamos a tratar de jalar el el motor ese acá miren bien fácil ni le batallé miren ahí está ahí salió y lo voy a dejar de la misma manera así porque así porque así lo voy a meter cuando lo traiga el nuevo miren aquí ya sale y ya salió esta esta parte es lo que vamos a reemplazar ok bueno ok entonces vamos a traer el nuevo como iba de esta manera verdad de esta manera ahí va de esta manera lo sacamos déjame le saco una foto para ver cómo iba aquí lo tengo ahí está perfecto como quiera que sea aquí le voy a dejar el taladro para que no se lo lleven el aire o cualquier cosa ahí está bueno dejamos todo aquí vamos a ordenarlo y de la misma manera lo vamos a meter le ponemos el motor apretamos el el tornillito y lo regresamos atrás y lo conectamos ahorita pues voy a tener que dejar el video hasta aquí si puedo ya les enseño un poquito ya cuando esté armado porque aquí en Chicago pues se oscurece a las cuatro y media más o menos de la tarde son son como las dos aproximadamente ahorita voy a ir a traerlo y aquí hasta que vuelvo entonces se me va a hacer más tarde pero bueno aquí les dejo esto y ahorita les muestro o al principio del video como quedó todo armado que se me va a ir a traerlo